Flor de los arenales Regada en sangre del bravo Zahigüeque Grito que está volviendo En tu desbocado potropehuenche Del cielo en la onda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra cima de mi araucana Aguas que van quieres morir Aguas que van quieres morir Dime, dime, dime Dime, dime Con la fuerza del pehuen y el dulzor de los manzanos Me miró a la cordillera con los ojos de sus lagos Y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios El viento, el viento me dio su grito alimá y su agreste canto La vieja machiqui en la magia de los veranos Viento metido en el grito va agitando mis remansos Y se hace astilla mi voz Cuando quiere hacerse canto Altivo, audaz, arrogante Con mi linaje araucano Cobré estatura en mi tierra Nutriéndome en su regazo Piñón, michay, frutilla Me dieron sabor indiano Orgullo de ser neuquino Compulso del río agrio Sol Sol ¿Qué se está gastando? En piedras bajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste viente de tus bardas Quieren gallen dormirse Tendrán sus extrañas enamoradas Aguas que van Quieren volver Y arriba en el canto aprendido ¿Qué suficiente para vien ¿Qué es lo que todo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Now come, be right, be right, now come Now come, be right, now come